Más de 50 funcionarios de protección civil en el municipio Francisco Linares Alcántara se encuentran realizando labores de dragado en diferentes puntos del río Turmero como parte de las medidas de prevención ante las lluvias. Aquí en la zona de riesgo tenemos actualmente 23 zonas en zonas vulnerables las cuales nos han visto afectadas con el azueto de lluvia. Igualmente se mantienen las labores en las bombas de achiques existentes en la municipalidad. Las labores de dragado son efectuadas conjuntamente con la alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara y la comunidad. Linares Alcántara